De parte de la Autoridad para la Innovación Gubernamental hemos estado participando en la mesa técnica para las consideraciones tecnológicas del proyecto en cuestión y quería expresarles que hagamos que este proyecto se convierta en una realidad para el país siempre que hoy existe una afectación desproporcionada a los ciudadanos por las nuevas metodologías para la ejecución de los delitos.